Si tu novia te dejó Por un cheto con un billete Los pibes clavaron alta clase Clase ejecutiva En el tren Que sale de Villa Zon Para Salar de Uyuni Vamos a hacer un recorrido en el tren Checa un boliche por acá En este tren Va aunque sigue Este es el baño del tren Que va para Uyuni A largo de año Este es curioso Salí a filmarlo porque me da la impresión Bueno, ahora si llegamos al salar de Uyuni Famosísimo Tan famoso y poco nombrado salar de Uyuni Evaluando un cristal de sal Como podéis ver Son pequeños Cuadraditos de forma natural Muy raros los quesitos de sal Porque tiene forma cuadrada Si Ahora voy a hacer el último video Que se sirva para la fría ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. Si ven allá al fondo parece que se une el cielo con la tierra. Allá a lo lejos hay más gente. Se han perdido. Algunas personas nos contaban. Contaba nuestro guía Víctor. Se perdieron un par de israelitos, unos japoneses y unos bolivianos. Y nos encontraron cubiertos de sal. Porque si te vas mucho para el fondo. Te podés perder. Música Las callecitas son parecidas a Jujuy pero como si fueran mucho más grandes. Y es bastante viejo. No estaba la plaza. Allá. Estábamos a la vuelta. Alguien volvió a mirar. Es el tema más fuerte. Es lindo Potosí. Sí, muy bien. Paisajísticamente. Es un colonio. Sí, muy bien antiguo toda la construcción. Ya veo que estamos parando esto. Sí. Estamos en el ojo del Inca. Potosí. Te deja el bandi cerquita a la ruta. Que caminaron. A la izquierda. A la izquierda. Caminaron con unas 15 cuadras. Subida. Y llegamos a este... Pequeño paraíso. Acá en el medio del ojo. Dicen que... Se producen unas succiones. Que se han ahogado dos a las argentinas hace poco. Se cagó lo que se daba. Vamos. Camina y por todo así. ¿Está prendida? ¿Está prendida? Sí. ¿Está prendida? Sí. ¿Está prendida? ¿Está prendida? Bueno, maestro. Hay que empezar a laburar. Llego a la labrador. ¿Está prendida? Está prendida. Sí. Sí. Marley, un poco a otro lado. ¿Está prendida? Sí. Sí. ah ya vamos tienen que caminar juntos ¿A que te caes para meterte ahí? ¿A que vas? ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va! Bueno... Alto olor a azufre ahora y vas asaneando la temperatura lentamente ¿Está bien? Sí, azufres, pues. Este color verde es un falso de cobre El marido ¡Rico, ¿no? ¡Qué ña, tía! ¡Está bien, ¿no? ¡Los, en el aquí atrás! ¡Cuál es el momento que se toca, se cae! ¡Vaya! Cuidado con el tronquín ¡Ay, yo me quiero ir ya! ¡Pero que da seguro! Tío pagano Tío pagano Tío pagano Bien, aquí está el tío de la mina, ¿ya? Sí Esta estatua es el dios de los trabajadores Esta estatua está conocida aquí por la religión, ¿ya? Porque para los católicos, la biblia dice, ¿no? Dios vive en el cielo, el diablo está bajo tierra Lo mismo en el mundo andino Al arpacha hacia arriba y el ocupacha hacia abajo, ¿ya? El ocupacha viene a ser el supay Es el diablo, pero el minero no le llama diablo Diablo es insulto, ofensa para la estatua Es mejor llamarle tío como en familia, ¿ya? Es mejor llamarle tío como en familia, ¿ya? Otraiju Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuando venís